Avenida Fidel Velásquez en su cruce con Avenida Manuel L. Barragán, el crucero de la muerte, sin lugar a dudas, en donde ocurrió una tragedia la madrugada del pasado lunes, murió un pequeñito de seis años de edad, pero los peatones que se siguen arriesgando, aquí le tenemos estas imágenes. Para don Jesús y para don Carlos, el arriesgar su vida diariamente cruzando el peligroso complejo vial de Fidel Velásquez y Barragán, no es una cuestión de gusto, sino de necesidad. Ellos aseguran que al igual que decenas de personas, tienen que enfrentarse a este riesgo porque no hay otra manera de cruzar. Hay otra opción, si estamos así, para poder pasar a los trabajos, los trabajos o los estudiantes que pasan aquí a la universidad. ¿Y qué es lo que hay que hacer? ¿Verdad a la carrera? Pues, arriesgarnos, ¿qué más? La peligrosa rutina que llevan a cabo cada mañana, caminando por angostas banquetas o atravesándose al paso de los vehículos, lo hacen conscientes de que cualquier distracción puede ser fatal. Por aquí, voy a mi trabajo. ¿Cómo le hacen para los carros tan rápidos? Pues, le corro. Voy a atropellar. En la zona, las autoridades del municipio de San Nicolás implementaron un operativo para dar flujo continuo a quien toma la avenida Barragán hacia el sur. Sin embargo, solo es en las horas de mayor tráfico. El resto del día, los trabajadores y estudiantes tienen que cruzar solos. Juan César Martínez, Noticieros Televisa. Gracias.